Con la llegada de la COVID-19, uno de los sectores más golpeados por la crisis ha sido el turismo. En este sentido, la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla han querido echar una mano a través de Prodetour y Turismo Andaluz con una nueva programación de viajes de familiarización, o FAMS Trips, que se celebran en este segundo semestre del 2020. La idea de los organizadores es poner el acento en los segmentos cultural, enogastronómico y de naturaleza para poder reactivar un sector muy dañado por las circunstancias de la pandemia. Y como no podía ser de otra forma, el flamenco es uno de los grandes protagonistas de estos viajes tan especiales. De este modo, entre el 20 y el 23 de octubre, un grupo de cinco profesionales de agencias de viajes y blogueros especializados en el flamenco están realizando un recorrido por los pueblos de la provincia más identificados con este arte, cuando se cumplen diez años de su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Mairena del Alcor, Estepa, La Puebla de Cazalla, Marchena, Utrera, Morón de la Frontera, Alcalá de Guadaira, Los Palacios y Villafranca y Lebrija, son las localidades sevillanas elegidas para la visita de este grupo con tanta pasión por el arte flamenco. Acompañado por el delegado municipal de turismo, Manuel Carvajal, este grupo visitó ayer nuestra localidad, Los Palacios y Villafranca. Concretamente, se desplazó hasta la tertulia flamenca, el Pozo de las Penas, donde los participantes fueron recibidos por su presidente, Enrique Duque, y su vicepresidente y delegado municipal de desarrollo estratégico, Florian Ramírez. Tras la foto de familia, pudieron degustar una mistela de los palacios, mientras conocían más datos acerca de esta peña, una de las más antiguas de Andalucía. Un grupo de blogueros especializados en turismo, están haciendo una ruta por diferentes pueblos de la provincia, que tengan un arraigo flamenco, y como no puede ser de otro modo, pues también han visitado nuestro pueblo. Gracias a la peña, tenemos una peña que es una de las más antiguas de Andalucía, junto con la platería de Granada, que tiene una programación bastante amplia, y una de las estrategias que tenemos dentro del desarrollo turístico de la localidad, es incluir esta peña como uno de los grandes reclamos turísticos de nuestro pueblo. Es decir, que toda la persona que venga aquí a comer, a ver nuestros humedales, o a cualquiera de nuestros eventos, pues también se pase por la peña, que tiene una amplia programación cada dos semanas, y además es entrada libre. Además del Festival Flamenco de la Mistela, que es uno de los que más soleras tiene de Andalucía, o el Otoño Flamenco, o en la Feria Agroganadera, que también cuentan con una carpa propia. Estos blogueros van a dar un paseo también por los palacios, además de venir aquí a la peña, y van a acabar su visita en el restaurante Casa Guasma, que como todos ya sabemos, pues también otro de los grandes reclamos turísticos, quizás el mayor reclamo turístico que tiene nuestro pueblo, en nuestra buena gastronomía. El presidente de la peña habló a los asistentes de la historia de la tertulia El Pozo de las Penas, fundada en el año 1951, y de su actividad. Además, definió a la peña como uno de los tesoros con que cuenta nuestro pueblo, y el hecho de difundirla como reclamo turístico hace aumentar su valor. Lo que le hemos explicado un poco la historia de la peña, más bien un poco resumida, porque claro, en tan poquito tiempo no se le puede explicar a todo. Y yo agradecer también el que se haya acordado de la peña, porque como todo tesoro, si se tiene un tesoro y se tiene escondido, no tiene valor, y el hecho de que se pueda sacar y difundir, creo que coge valor. El año que viene tendremos un año de celebración, y fuere como bien dicen el 51, pero no solamente ya es la edad que cumple, sino la importancia que ha tenido esta peña para el flamenco y para los flamencos, por la cantidad de proyectos que han salido importantes de la peña. Por el tablao de la peña han pasado grandes artistas de distintas épocas. De hecho, recordaba Enrique, una vez que Antonio Mairena cogió la llave del cante, la primera peña que le hizo un homenaje fue el Pozo de las Penas. Él sigue siendo presidente de honor, y la niña de los peines fue su madrina, cargo que tras su fallecimiento, ostenta todavía Matilde Coral. Una vez que la llave del cante la coge Antonio Mairena, la primera peña, la primera institución que le da un homenaje es la peña flamenca del Pozo de las Penas. A raíz de eso todavía sigue como presidente de honor de la peña. De igual manera, la niña de los peines también fue madrina. Una vez que fallece, lo coge Matilde Coral, que actualmente todavía sigue como madrina de la peña, y que dure mucho. Entre los principales objetivos de la peña está el contar con artistas consagrados y de renombre, pero también facilitar la promoción de jóvenes talentos a los que se les debe dar una oportunidad en el flamenco. Por su parte, los participantes de los fan trips nos comentaban el objetivo de este tipo de visitas, dirigidas a conocer los aspectos más destacados de pueblos como el nuestro, para después promocionarlos de cara a la visita de turistas. Como la cosa está un poquito más difícil, aprovechamos para conocer sitios diferentes, sitios un poquito menos conocidos, para luego compartirlo con nuestros clientes, que cada vez más buscan sitios diferentes, fuera un poquito del itinerario típico. Entonces, el flamenco aquí alrededor de Sevilla, pues hay muchas cosas que enseñar y disfrutar de ello. Creo que es buen momento para los profesionales del sector, para visitar, estudiar, conocer, entablar relaciones nuevas, saber más de los territorios que tenemos tan cerca. Y además, bueno, en concreto mi idea de negocio siempre ha sido esa, que la gente vaya más a las provincias que a las capitales, que además de tener una gran proyección, pues tienen muchísimos más medios para llegar a ellas, para encontrar las opciones que hay. Entonces, bueno, sobre todo el público extranjero creo que necesita a veces esa facilitación, que les llevemos a los pueblos y tengan una experiencia más cercana. Las preferencias de los turistas y visitantes van cambiando, por ello se opta por nuevos destinos, apartados de las grandes capitales. Los Palacios y Villafranca ofrecen numerosas alternativas, ofrece cultura, historia, flamenco, turismo medioambiental y, como no, una gran gastronomía. Los clientes que vienen a Andalucía, muchos dicen, no, yo ya no quiero ir a sitios turísticos, quiero ir a un sitio auténtico, quiero vivir una experiencia de un flamenco de verdad, donde viene también la gente local. Entonces, qué mejor sitio que traer a una peña flamenca, a un sitio, a un pueblo como este, donde el flamenco forma parte de día a día de la gente. Creo que es muy importante que la gente se lleve una imagen completa, de que la cultura no es solamente el patrimonio material, sino también el inmaterial y, por supuesto, la vida diaria, la producción, que muchas veces tenemos clientes extranjeros que dicen, ¿la gente aquí de qué vive? Y digo, claro, es que tienes que conocer la actividad agrícola, industrial, diferente que hay en cada sitio. Y va muy unida, por supuesto, al flamenco y, por suerte, en los palacios también a un cuidado del medioambiente que da unas posibilidades más amplias de disfrutar. Los sitios como estos, pues aquí encontramos dos cosas que forman parte del patrimonio inmaterial de la UNESCO, el patrimonio de la humanidad, que es la dieta mediterránea más el flamenco. Así que eso también es algo súper importante y merece, o sea, yo creo que a los clientes le va a atraer mucho.